Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Fueron 18 horas de ataque continuo. El viernes 13 de julio del 2018, hace cinco años, el régimen de Daniel Ortega organizó a sus paramilitares y policías para ejecutar la operación limpieza en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua. Decenas de jóvenes estaban atrincherados desde abril en la UNAM en protesta contra la dictadura por la violencia estatal. Esa institución se había convertido en uno de los bastiones de lucha más impenetrables del país y la orden era sacar vivos o muertos a los universitarios para desalojar el recinto. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a defender mi patria! ¡Te amo! Ese día, el ataque fue tan brutal que los jóvenes hasta se despidieron de sus familiares en videos difundidos en redes sociales. Y no era para menos. Los grupos violentos dirigidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo estaban dispuestos a hacer correr la sangre. En su arsenal contaban con escopetas, lanzagranadas M79, ametralladoras PKM, rifles AK-47, pistolas automáticas y fusiles de largo alcance. El antecedente dejaba claro que nada los detendría. Cinco días atrás habían ejecutado una masacre en Carazo con un saldo de 32 víctimas mortales. En estos operativos no escatimaron en balas, llegaron a asesinar. Era quebrar los tranques al costo que fuera. Era sacar a los universitarios de la UNAM vivos o muertos, pero iban a limpiar el recinto. Y así lo hicieron. ¡Van a matar! ¡No! Los jóvenes intentaron resistir, pero ni sus fuerzas ni sus morteros darían la batalla frente a un armamento de guerra. A como pudieron, se protegieron y buscaron, en principio, garantizar los primeros auxilios para los heridos de bala. Cerca de la UNAM Managua, en Vía Fontana, su única salvación era resguardarse en la Iglesia de la Divina Misericordia, un templo que pensaban que jamás atacarían. El padre Raúl Zamora abrió las puertas de la iglesia, la que en horas de la noche se convertiría en el blanco de la violencia y de los fusiles. Cinco años después, ese templo católico aún conserva las huellas del terror en sus paredes. Fue una de las embestidas más crueles, desatadas contra un grupo de chavalos rebeldes y contra la iglesia. A la vez, ahí empezó algo que cinco años más tarde incluso pondría hasta a un obispo en la cárcel. En la Divina Misericordia se estrenó el odio contra los símbolos que antes parecían intocables. Estamos refugiados en la iglesia, pero no tienen piedad, están disparando para acá. Lo peor es que la orden llegó en medio de que los universitarios negociaban la entrega pacífica del recinto, pero la carta que suscribirían los dirigentes no se llegó ni a imprimir porque los paramilitares decidieron imponer su ley a través de las balas. La lucha sigue, el futuro de Nicaragua está por venir y la lucha de él va a ser una realidad. Dos jóvenes no resistieron la jornada del ataque de los hombres de Ortega, una de las más angustiantes de la rebelión del 2018. Gerald Vázquez, conocido como el bailarín de las trincheras, fue abatido a tiros. No pudo salvarse de un disparo certero en la cabeza. El otro joven al que mataron fue José Francisco Flores. Murió antes que Gerald y su cuerpo quedó tendido al lado de una de las barricadas que defendía en las cercanías de la iglesia. Junto a él estaba su lanzamorteros, un tubo artesanal con el que aquel joven iluso creía que podía enfrentar a una horda de criminales que llevaban la orden de matar y nada más. Él no era ningún delincuente, él era un excelente estudiante de la Universidad Hunan Managua. Nadie podía ayudar. En el guión que siguieron los grupos armados estaba rodear tanto a la Hunan como a la Divina Misericordia, donde además de atrincherados había periodistas, médicos y religiosos. El esquema también implicó dejar a oscuras la zona. La empresa de energía cortó el suministro eléctrico durante la embestida. Al siguiente día, la iglesia me dio para sacar de la zona a los sobrevivientes de la masacre. Pedimos a Dios que nos acompañe y que vamos a salvar a los muchachos. En este modo también contribuir a la paz de nuestra querida Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 recopilamos algunos testimonios de sobrevivientes de esas 18 horas de ataque contra los universitarios. Marlin Balmaceda y yo conversamos con algunos ciudadanos que hoy son la voz viva que denuncia la represión desmedida de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo contra Nicaragua entera. Olama Hurtado fue una de las nicaragüenses que vivió en primera persona el ataque de los paramilitares de ese 13 de julio de 2018. Se encontraba en el lugar como parte del grupo de verificación y seguridad que se había conformado en la mesa del fallido diálogo nacional, con el fin de mediar para evitar un nuevo derramamiento de sangre como el del 8 de julio en Carazo, sin pensar que le tocaría refugiarse en una iglesia junto a los estudiantes para salvar su vida. La opositora habló con Álvaro Navarro para relatar lo que vivió ese viernes, un día que nunca podrá olvidar. Ese viernes nosotros estábamos ya reunidos con todos los líderes del UNAM para formar la carta que donde ellos iban a ceder, la universidad pues iban a salir pacíficamente, pero que ellos exigían alguna garantía, tanto de seguridad como garantías educativas. A las 12, antes de las 12, empezaron en el UNAM a pasar, digamos, camionetas tirando balas hacia el aire. Cuando nosotros estábamos imprimiendo la carta que se iba a firmar para mandársela a la comisión, empezó un ataque más fuerte, empezaron los muchachos a recibir llamadas de los muchachos que estaban en la barricada y así fue como dentro del Sigeo, que se llama este lugar donde estaban ellos concentrados dentro de la UNAM, empezaron a llegar y a llegar más gente. Más chavalos y vimos la necesidad de empezar a evacuar la universidad. Así que tomamos los vehículos que habían, había un microbus que usaban ellos ahí que era de la universidad, sacamos a todo el mundo. Yo personalmente le fui a tocar las puertas de la iglesia al padre Raúl para que nos dejara entrar porque pudimos sacar a muchos de los heridos y pudimos sacar a muchas de las mujeres porque hubieron muchas personas de afuera que llegaron con automóviles muy solidarias de verdad y que estaban pasando, se paraban y montaban gente para sacarlos, pero hubo un momento alrededor de más o menos las cuatro y media, cinco de la tarde donde se nos cierran completamente todos los accesos a la iglesia y a la universidad y entonces decidimos pues empezar a meter gente a la iglesia. Y así fue como el padre Raúl nos abrió obviamente, me acuerdo el vigilante estaba, estaba toda la iglesia cerrada y me acuerdo el vigilante temblando, no podía abrir el portón porque estaba temblando del susto, pero realmente pues ahí se comenzó a correr la bola, muchos muchachos que se habían quedado escondidos en el montarrascal que había en aquel entonces en la universidad, se empezó a correr la bola de que se fueran a la iglesia y así fue como poco a poco, fue cayendo también el sol, más y más y más personas fueron llegando a la iglesia, logramos sacar a los cuatro heridos que teníamos de la universidad, los llevamos a la iglesia, que no los habíamos podido sacar porque nos cerraron todo y así fue como ya a las cinco y media, seis de la tarde había un grupo bastante grande en la iglesia y se concentró digamos todo el ataque a la iglesia desde los, yo recuerdo súper bien, venían de todos lados los tiros sinceramente, pero desde las casas, de los techos de las casas de los alrededores sobre todo. ¿Cómo cuántos jóvenes más o menos estaban y en qué condiciones estaban dentro de la iglesia? Mira, al día siguiente sacamos a casi 200 jóvenes, verdad, eran casi 200, pero fueron llegando en diversos, en todo el transcurso de la noche, que estaban escondidos y fueron llegando y llegando y llegando, hasta el final de la mañana te digo contamos a 200 personas casas, pero sí, ya como a las seis y media de la tarde ya había un grupo bien grande de más de 100 y todos estaban, unos en la casa crural, ahí estaban los heridos, ahí el padre Raúl, nos traímos todo lo que tenían los muchachos, lo que pudimos traernos, lo que tenían de medicina, vendas, etcétera, pero no había hilo de sutura, por ejemplo, no había cosas que pudiéramos realmente usar, sino que alcohol, cosas muy básicas y la mayoría los muchachos estaban en la parroquia, se hizo una, me acuerdo, una barrera, verdad, con todas las bancas, todos tirados en el piso, había mucho llanto, personas llorando, personas gritando, muchas otras tratando de mantener la calma y fue bien duro, realmente no dejaron los momentos que pequeños minutos que dejaron de escucharse balas fueron porque retrocedían a recargar y después regresaban de nuevo con todos, de todos lados. Recuerdo mucho, las chavalos llamaban a su casa en tono a una despedida, en otros calmando a sus papás o a su familia con el que se estuvieran hablando, había muchísima, muchísima desesperación porque realmente el ambiente era apocalíptico, pues te digo, fueron horas y horas y horas de balas y balas y balas y balas, que balas que te pasaban de verdad rozando, rozando la cabeza y en la noche las trazadoras, la primera vez en mi vida que miraba una trazadora, las mirabas pasar con el destello rojo que dejan. ¿Estando adentro qué se sabía de lo que ocurría afuera, de lo que ocurría en el anillo que habían armado los paramilitares y la policía? Nosotros enteramos, sí nos enteramos que estaban organizando una vigilia, que iba a haber como una caravana, todo eso nos renueva mucha esperanza, ¿verdad? Porque la ciudadanía se estaba movilizando. Nosotros estábamos, como eran intermediarios, directamente con la Comisión de Verificación y Seguridad que tenía contacto a través del nuncio apostólico directamente con la Chayo. Sí estábamos alentando más de cómo iban las negociaciones. En esas negociaciones fue que logramos a las diez y media de la noche sacar a los cuatro heridos y permitieron que saliéramos, bueno, la iglesia, así lo vio, los dos representantes de la iglesia, que éramos Jesús y yo, y Joshua, que era el de Washington Post, que la embajada americana específicamente había solicitado su evacuación. Y así fue como a las diez y media de la noche salimos nosotros directo al hospital Viva en Pelas a dejar a los cuatro heridos. Regresé hasta las seis de la mañana al día siguiente, cuando me llaman y me dicen que necesitamos buses para sacar, entonces yo me dejé ir. Lo que sí puedo decirte es que cuando llegaron las dos ambulancias en la mañana, eso es algo que a mí me marcó muchísimo y lo recuerdo, todavía me dan ganas de llorar, porque las dos ambulancias entran a la iglesia a sacar los cuerpos de los muchachos y no los dejan avanzar. Ellos se tenían que quedar, salir de la iglesia y parquearse en la calle esperando que saliéramos todos en caravana. Y recuerdo que hubo un silencio profundo cuando empiezan a montar los cuerpos a las ambulancias. Los muchachos se ponen al lado de la salida de la iglesia, todos, era un montón de gente. Y en cuanto empiezan a salir las ambulancias, todos los muchachos empiezan a cantar el himno nacional. Fue un momento súper solemne, súper de reconocimiento a la valentía de ellos dos, y fue un momento que nunca se me va a olvidar, pues sinceramente fue bien duro. Ese proceso de salida, primero el de ustedes, de los heridos, ustedes y el periodista del Washington Post en ambulancia, ¿qué tan tenso fue, tomando en cuenta que la iglesia estaba acercada? Mira, fue bien tenso. Hubo un cese, ¿verdad? Un cese del fuego. Por un momento se dejaron de escuchar balas, se vieron cuando retrocedieron, digamos, las personas que estaban en los techos. Me recuerdo, el padre Raúl tuvo que salir, la calle estaba llena, llenísima de miguelitos, full. Recuerdo que el padre Raúl salió con la luz encendida de su celular, alumbrando su cara, con una escoba, con un pañuelo blanco, y para que lo miraran que era él, yo reconozco la valentía del padre sinceramente porque estaba todo oscuro, no, o sea. Y él empezó a barrer la calle, empezó a barrer la calle de los miguelitos para poder que las ambulancias pudieran entrar. Eso es algo que a mí no se me va a olvidar jamás. El padre con esa luz, iluminándose a él mismo, con una escoba y un pañuelo blanco, iba riendo la calle para que las ambulancias pudieran entrar y no poncharse la llanta de los miguelitos. Así fue como entraron ellos, las ambulancias llegaron hasta donde pudieron llegar, que fue como a unos 80 metros, tal vez, de la esquina de la iglesia hacia el Club Terraza. Ahí se parquearon y a los heridos los cargamos para llevarlos a la ambulancia. En retrospectiva, cinco años después, para vos, ¿qué representa el ataque a la Divina Misericordia, donde vos fuiste sobreviviente? Mira, yo siento, eso fue, yo creo que, un acto desproporcional de violencia y de represión de la dictadura. Yo creo que hay que destacar la valentía también de los muchachos, todos esos muchachos que se mantuvieron valientes en medio de su desesperación, ¿verdad? Y obviamente fue una situación bien caótica, pero yo creo que es un hito de la resistencia de los nicaragüenses ante la dictadura en un ataque tan brutal como nunca se ha visto. Yo creo que fue uno de los más brutales, de hecho, 16 horas bajo fuego. Brutal. Mónica Vivas Blandón recuerda que en la UNAM Managua era conocida como la Flaca Pelo Azul. Fue una de las mujeres que estaba en las trincheras defendiendo su zona. Cruzaba cuarto año de psicología en 2018 y estuvo al lado de Gerald Vásquez cuando le dispararon. Desde su exilio en Costa Rica, afirma que nada ha sido fácil y que aún arrastra las secuelas de ese 13 de julio. Todavía oye las balas y los gritos. ¿Cómo viviste ese 13 de julio? ¿Cómo olvidar ese 13 de julio del 2018? Lo que éramos de la religión, que perteneciamos al sector de la religión. Una noche antes habíamos hecho como que anuncios para Chico López. Esta fue una noche muy tranquila, pero muy tranquila. Y al amanecer todos estuvimos en vigilia, como siempre. Nosotros nos quedamos, bueno yo me quedé hasta las 5 de la mañana. Me fui a dormir y me desperté como a las 10 de la mañana. Me logré ir a bañar. Y la mamá de uno de los muchachos había llegado a cocinarnos. Y habíamos subido al lado de la microempresa a comer, cuando nos comenzaron a alertarlo por medio de radio, que nos estaban comenzando a atacar. En mi experiencia vivida, fueron 3 momentos caóticos que yo dije, aquí quedamos. En primer momento, cuando nos quedamos atrapados en la barricada, que éramos de 6 a 7 muchachos, solo habíamos 2 mujeres. Y no había manera, manera absoluta de podernos irnos caminando para el portón. Y tampoco había manera absoluta de irnos pecho a tierra. O sea, irnos arrastrando. Porque nos estaban tirando balazos desde el estadio, nos estaban tirando balazos desde la rotonda, nos estaban tirando balazos de todos lados. No nos podíamos ni levantar. Gracias a Dios, llegó un muchacho que llegó a romper una de las losetas. Y ahí era un mortero y uno se tiraba. Un mortero y uno se tiraba. Para poder despistar y que en el momento que nosotros lanzábamos el mortero, los paramilitares detuvieran los balazos. Cuando nosotros llegamos, estamos en el Arlen Street y en el Arlen Street nos comienzan a atacar del lado del portón 6, donde está todo el monte. Cuando nosotros queremos ir a buscar una de las motos, o sea, todos los muchachos, había como un sector donde teníamos la moto por el momento de evacuar. Ahora, no logramos. Fue ahí donde a Rachele le dieron el balazo en la pierna. Logró bajar el camión de basura que nosotros teníamos. Y ahí fue que la logramos trasladar y evacuar hasta la iglesia, la Divina Misericordia. Pero cuando el camión vuelve a bajar para venir a traernos a los otros muchachos, o sea, a nosotros, el camión se queda sin gasolina a mitad del camino. Estamos hablando casi de enfrente del estadio. Desde ahí nosotros nos fuimos agachados, caminando prácticamente en ranita, porque nos estaban tirando balazos desde el estadio. Y nos estaban tirando balazos desde la parte de atrás del Arlen Street, porque ya eso estaba lleno de paramilitares. Llegamos a la Divina Misericordia, gracias a Dios. Y lloramos, en ese momento oramos. Hicimos un círculo y lloramos. Nos estaban tirando de todos lados. O sea, no les puedo explicar de qué lado nos estaban tirando, porque... O sea, yo digo que fueron tantas las oraciones que hicieron por nosotros que nos pusieron ángeles. Porque fue un milagro que solo ese día hubieron dos muertos. No había manera de salir. Nos tenían atrapados de todos los puntos. No podíamos regresar a la universidad, no podíamos nada. Nos quedamos en abarricadas. Y tirábamos morteros, nos decían. Lo que sí recuerdo mucho, que llegó un punto que nosotros creíamos que a las 3 de la mañana se iban a detener. Porque nuestros ataques nos dilataban que... 11 de la noche a 3, 4 de la mañana y ya se iba. Entonces los muchachos comenzaron a tirar los morteros, y morteros, y morteros, y morteros. Cuando comienzan a tirar, para lograr quemar la iglesia, nosotros tuvimos que evacuar los que estaban en abarricadas. Entonces, en el mismo paso que hicimos, uno de los muchachos tiraba morteros. Y los chavalos se tiraban igual. Nos habíamos quedado 5 muchachos hasta las 3, 4 de la mañana. Que entre uno de esos muchachos era el chino, Gerard. Tuvimos una pausa de media hora, porque estábamos... O sea, yo tenía como 20 morteros nada más. El otro muchacho tenía como 10. Teníamos como que una bomba de 5 libras. Que era la última que se nos había quedado. Que teníamos. Hicimos pausa. En ese momento solo nos decíamos cosas entre los paramilitares y nosotros. Entonces logramos identificar que había personas cubanas, había personas venezolanas, obviamente por su acento. ¿En qué momento se dio el asesinato a Gerard Vázquez? Cuando nosotros, antes que mataran al chino, nosotros le habíamos dicho a él que no nos íbamos a ir levantando, porque ellos nos gritan. Ya lo tenemos en la mira. Entonces el siguiente lo matamos. Así. Porque estábamos que... A una distancia de menos de una cuadra. Los paramilitares entre nosotros. Y así fue, pues, él no se levantó en su totalidad. Solo en lo que se iba a enderezar su cuerpo. A él le pegan el balazo en la cabeza. Y nos cayó en los pies. Y quedamos en shock por milésima de segundo. Y los muchachos los levantaron. Y fue una reacción súper rápida. Y yo les dije que no, que ya no pudimos hacer nada. Y él se había muerto porque... Cuando le pagaban el balazo, tiró... Hubo exposición de masa encefálica. Entonces... Nosotros tuvimos... Teníamos que agarrar todo el valor. Y no permitirnos en ese momento llorar. O entrar en un momento de desesperación. Porque... Teníamos que seguir en lo que estábamos haciendo. Entonces tuvimos que fingir que a él no le dispararon. Para que ellos no tuvieran ese placer. En el momento de que habían matado a uno de nosotros. Del momento de que metemos al chino. Bueno, los muchachos metieron al chino. Tres personas nos quedamos afuera. Solo. Y viene un muchacho caminando. Y ya viene... Este... Ya venía saliendo el sol. Era como a las 5 de la mañana. Y se mira un muchacho en la barricada. Acostado. Y... Recuerdo que no se va a olvidar. Y nosotros dijimos... Y ese se quedó dormido allá. Clase de valor. Cuando miramos que era el oso. Quedó con el mortero. Y el encendedor. Ahí. Le dispararon igual en la cabeza. Yo creo. No recuerdo muy bien. Y desde que una o dos de la mañana. Nadie lo había visto. Y... Los que estaban dentro de la iglesia. Creían que estaban afuera. Los que estábamos afuera. Creían que estaban dentro de la iglesia. Y fue... Fue horrible. Horrible. Poder verlo ahí. Darnos cuenta que estuvo ahí. No... No pudimos hacer nada. Y también no poder ir a él. Porque nos seguían tirando. O sea... Nos seguían diciendo. Nos seguían tirando balazos. Y nosotros llegamos a pensar en ese momento que... O nos matan aquí. Que preferimos quedar muertos aquí. Por un balazo en la cabeza. A que nos maten dentro de la iglesia. Porque estaban tan... Tan... Pero... O sea... Nos tiraban a matar. ¿Ustedes en algún momento imaginaron un ataque de esta magnitud? Desde el ataque del 12 de junio. Desde el ataque... Del 23 de junio. Del ataque del 13 y 14 de julio. A nosotros nos tiraron a matar. O sea... De la muerte de Cheste. De Isaía. De Gerald. De Francisco. O sea... Nos tiraron a matar. Todos. Ellos no querían... En ningún momento entrar en diálogo con nosotros. No nos querían... A ceder nada. Porque lo que nos... A nosotros lo que... Lo que ellos querían... El Estado lo que quería era matarnos. No erradicarlos. Porque... Ellos estaban... Con miedo. Porque nosotros fuimos una fuerza. Los estudiantes fuimos... Personas muy valientes. Que decidimos alzar nuestras voces. A ver tanta injusticia... Que había en el país. En qué momento lo evacuaron. Y cómo fue ese proceso. Nos trasladaron... Nos trasladaron... Para la catedral. Donde teníamos que ir agachados. No podíamos estar viendo mucho por la ventana. Y todo eso. Fue tan lindo en ese momento... Poder cantar en el microbus de las mujeres. Ver toda la población que nos estaban apoyando. Y todo. Llegamos a la catedral. Como muchas personas... Teníamos familiares esperándonos. La población que nos borbando de comida. Porque teníamos que... Más de 24 horas sin comer. Prácticamente. Con un estilo de aseo personal. Y todas esas cosas. Pero el show comienza a las 5 de la tarde. 3, 4 de la tarde. Cuando nos dicen que... Van a atacar la catedral. Y teníamos que evacuar. Sí o sí. Y muchas personas no teníamos donde ir. ¿De qué forma marcó tu vida... El haber participado en las protestas... Y haber estado presente ese 13 de julio? Ellos nos tuvieron tanto miedo... Que por eso nos querían callar para siempre. Y no lo han logrado. O sea, hasta la fecha podemos decir... Que no lo han logrado. Decimos que una humana agua... No ha caído. Seguimos en pie de lucha como siempre. Aunque... De 5 años para adelante... Nuestra vida... Cambió en su totalidad. Porque perdimos carrera universitaria. Perdimos trabajo. Muchos tuvimos que exiliarnos. Se me desarrolló paranoia. Depresión. Por la cuestión del 13... De julio. O sea, el trepo traumático. Yo... Paso hasta 15 días sin salir del apartamento. Encerrada. Porque me da miedo salir. Tuve que emigrar... A... A Costa Rica. Y... El asedio... El asedio pasivo-adresivo que han hecho contra mí. O sea, yo tuve un hijo que tiene autismo severo. Y en Nicaragua a mí me negaron de cuestiones de... Atención en el hospital psiquiátrico infantil. Me negaron para él. Me negaron la atención en los pepitos. Me negaron la atención en los... En el colegio. O sea, no podía estudiar en un colegio gratuito. Me negaron un pasaporte para mí y para él. Entonces fue una... Fue un asedio pasivo-agresivo. Que a la fecha me persigue, pues. Un momento. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Para conversar con Susana López. Madre de Gerald Vázquez. Y una de las voces que no se cansa de demandar justicia. Por el asesinato de su hijo. En artículo 66. Un equipo de periodistas. Hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua. pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Recuerda a su hijo así. Alegre, bailarín, entusiasta y decidido. Susana López es la madre de Gerald Vázquez, una de las víctimas mortales del 13 de julio. El joven fue asesinado de un disparo en la cabeza. Fue certero, una bala que salió del fusil de un experto, preciso y directo. El Estado es el responsable, repite Susana, exiliada por no cansarse de pedir justicia. Un chupito más adelante, ¡gálenla, levátenlo! ¡Puta mierda! Hoy, a cinco años de la muerte del joven universitario, hablamos con Susana, quien advierte que nada la detendrá hasta lograr justicia por el crimen contra su hijo. ¡Al chino! ¡Presente! ¡Geral Vázquez! ¡Presente! ¡Geral Vázquez! ¡Presente! Hoy, 13 de julio, se está cumpliendo cinco años a la masacre a la UNAM Managua, donde lamentablemente el gobierno hizo el repliegue táctico hacia Masaya. Que comenzaron, y en esa tarde recuerdo que estaban atacando Monimbó, tirando bombas, y se escuchaban balas, tiros, de, este, ese día en Masaya, había una tensión horrible, porque no había servicios de agua, luz, de energía eléctrica, no había, este, las comunicaciones estaban cortadas, no teníamos acceso al, al internet, ni nada. Pero, si, yo no sabía, pues, que estaban atacando a la UNAM Managua, y, este, a cinco años, pues, es duro recortar cómo, cómo hubo, el gobierno se ensañó contra la, contra los universitarios. En esos momentos, también estaban, los muchachos, iban, estaban negociando, porque iban a entregar la universidad, pero, el gobierno, en su, en, no respetó esa negociación, porque, este, es, de, de la una del día, este, o, hoy, hace cinco años, te miras esos videos, y miras, qué increíble fue, cómo el gobierno se ensañó, contra los universitarios. La última vez, que yo me iré ayer, fue, este, cuando él estuvo, entre mediados de junio, de junio y julio, estuvo, en, en mi casa, en Masaya, donde nosotros recibíamos, mirábamos pasar camionetas, sin placa, tomando fotos, videos, pero no sabíamos, pues, que, que, no, ya nos tenían vigilados, pues, mi hijo entró en un momento, como, de angustia, y, este, recuerdo que era un día jueves, yo me puse mal de salud, y me fui a la, al hospital, cuando yo regresé, él, este, lo único que me dejó, fue una carta con su hermana, donde me dijo que, él, lo que quería era, una Nicaragua libre, para su, y quería una, quería una mejor, una Nicaragua libre, para, donde no se verán injusticias, que cuidarás de su, que cuidáramos de sus hermanas, que lo apoyáramos, en lo que más pudiéramos, y que él iba a regresar, este, eso fue lo, lo que recuerdo, de esa carta, que él me dejó con, una de sus hermanas, este, mayores, y este, y no, no, no sabíamos, no sabíamos, que estaban atacando, la universidad, hasta el día siguiente, del 14 de julio, pues, yo, yo tenía un negocio, de perecederos, en, en entrada de mi casa, ya me levantaba temprano, a las 6 de la mañana, como las 6 y media de la mañana, mi papá, pues, me llama, llama a mi tía, y le pregunta, que a dónde estaba yo, y entonces, y él me dice, pues, que mirara las noticias, que habían, que habían, este, asesinado su nieto, y entonces, cuando yo voy a ver, estaba en, recuerdo que estaba el canal, estaba el canal 12, y miro al doctor Carmona, y, pero, no, y de repente, miro las imágenes, pero yo, yo, para mí, fue impactante verlo, cómo estaba él, este, pero yo lo miraba, en mi mente, y mi corazón, mi corazón decía, me sentía, que él estaba vivo, pero lamentablemente, pues, ya estaba, ya me lo habían asesinado, al amanecer, del 14 de julio, y, pues, ya la familia, este, ese día, caminé, como tres kilómetros, pasaron, me llegaron a traer, hasta, por la entrada de mi indirí, me llegaron a traer, unas amistades, que lo vieron nacer, crecer, a mi hijo, y, este, me fueron a traer, y me llamaron, y me dijeron, que tenía que ser fuerte, que, que, que era verdad, pues, lo que estaba pasando, y, me tocó, reconocer, pero, ya estaba su papá, ya estaban sus tías, allí, en el Vivian Pela, la familia, este, parte de la familia, ya estaba allá, porque, este, vivía con su abuela, con su abuela paterna, porque, él, desde que salió, de, para la universidad, en el 2016, recuerdo que, él, se fue para, para, donde ellas, porque, no tenía, no tenía, pues, yo las condiciones, de proporcionarle, que estuviera con nosotros, pues, porque, nosotros estábamos, en Masaya, viviendo, y, la universidad, era en Managua, y, entonces, a veces, los mirábamos, los fines de semana, pero, lamentablemente, pues, le troncaron, sus sueños, todo, todo, porque, era un muchacho, que, era dedicado, a, a sus estudios, a sus amistades, a su, al folclor, y, me tocó, reconocer, verlo, ahí, como, ver, como, realmente, pues, hace, cinco años, es, como, que, el tiempo, no ha pasado, y, pues, yo, como madre, desde que enterré a mi hijo, yo, dije, iba a seguir, en la, por eso, me organizé, con la asociación Madre de Abril, para, buscar justicia, para mi hijo, para todos los asesinados. Como madre, siempre voy a seguir, exigiendo esa justicia, sin impunidad, porque, es lo único, que nosotros, hemos querido, que el gobierno, reconozca, pero, nos quiere, como te digo, nos quiere reconocer, pero, nosotros, aquí, seguimos firmes, denunciando, denunciando, todas las, arbitrariedades, que ha hecho el gobierno, contra el, contra un pueblo, que, ni siquiera, tiene armas, que está, solo lo tiene, atemorizado, y, sabemos, que, en algún momento, Dios, ha de bendecirnos, con esa libertad, del país. A la fecha, ni siquiera, cuenta con un acta, de defunción, las autoridades, del país, esas que dice Susana, emplear un armamento, pesado, para acabar, con la vida, de Gerald, se niegan, a entregársela, desde donde se encuentra, además, ha denunciado, la profanación, a la tumba, de su hijo, la dictadura, le tiene odio, fue demasiado, rebelde, y aún muerto, por su alegría, su juventud, y su capacidad, de bailar, le sigue resultando, demasiado pesado. ¡Eran estudiantes! ¡No es el igualdad! ¡Se liberaron a Maragua! 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 Hasta aquí, llegamos con esta edición, de nuestro podcast, ahora, de este jueves. Recuerde, que usted puede sumarse, a este programa, a través, de nuestra línea, de donaciones, para que podamos, seguir ejerciendo, el periodismo libre, y defendiendo, las libertades públicas. Deje su contribución, en www.articulos66.com pleca donar. Yo soy Álvaro Navarro, muchas gracias por escucharnos.